Vamos y continuamos, vamos y... Ah, para la gente hermosa que está bailando Nos piden algo... Algo, algo norteño Cómo no, papá Vamos, placer para los amigos que están cheleando Cómo no Allá para Don Fernando Cacho Allá para Tila que ya está bien Pero nos dicen por acá Nuestras producciones tipo Así, papá Vamos a continuar, por supuesto Dicen, nos piden el carrito Cómo no Vamos, cabrón A ponerle algo Algo de chiste Cómo no Para la gente hermosa Que no se ponga triste Nomás porque llegó el coronavirus Están todos chicos palados Se alborotó la gente de Tabasco Hasta Ufer se alborotó Dicen que tiene miedo que ya se va a morir Cómo lo ven ustedes en esta modita Hasta Tila tiene miedo Siempre se pasa orando ¿Sí o no, papá? Hasta el Raya también tiene miedo Dicen, por eso llega mucho acá Paula Decepcionarse Sigue tomando Le pide siempre a la mesera Pura, superior y que es largo Yo mejor le digo Que tome pura coronavírus Para que así Cuando venga el coronavirus Ya se fue con el coronavirus ¿Sí o no, papá? Saludos para la gente hermosa Villahermosa, Tabasco Senosique, Tabasco A veces para el Pantera Siempre me saluda Por puro what El papá Audio igual Y dice Esto dice El carrito, compadre Vamos a pasar la super Lo mejoran Así que para la gente hermosa Que le gusta bailar Agarradito Vamos a meterle un popurrí De norteño Y dice, compadre Ay, 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 mamá Allá para José Rodolfo Ahí te busca Casaú, papá Que te detuvo en el depósito, papá Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar La echando un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no fuera a apestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar A ver, a ver, ¿cómo le puede decir a la persona, al tecladista? Mejor dicho, el que te quema agudo ¿Cómo le vas a decir, papá? Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar A ver, a ver, a ver, para el amigo Por ejemplo, el tecladista que no Te quema tu agudo y no te lo repara ¿Cómo le vas a decir? Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Claro, papá Claro, para Villahermosa, Tabasco Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá, para el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar A ver José Rodolfo, allá para Casaú El policía que te detuvo frente al depósito Te dijo que estabas haciendo, quién sabe qué papá ¿Cómo le vas a decir cuando te vuelvas a detener papá? ¿Cómo le vas a decir a Casaú? Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un alfa y una guitarra Para que se fuera Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Claro compadre Sigo como a vos, esta torteñita compadre Para producción de Pipo Para Tila Claro compadre Y se Ay, ay, ay Allá para con Fernando Cacho que le gusta la torteña ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sé que ando gritando Yo que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Tú sabes que ando tomando Ni siquiera Ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando Que ya te perdí Mejor haz de cuenta Que fuimos los dos Dos hojas y un árbol Que el viento arrastró Arriba, mi hermosa, Tabasco Yo sé que fue vacilada Yo sé que fue vacilada Cuando te tenía abrazada Juntito de aquel nopal Sentía que te besaba Luego que te espinabas Comenzaste a llorar Pa' que andas contando Que vas a volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos los dos Dos hojas y un árbol Que el viento arrastró Claro que sí, compadre ¡Ay, ay, ay! Yo sé que fue vacilada Te tenía abrazada Juntito de aquel nopal Sentía que te besaba Tan luego que te espinabas Comenzaste a llorar Arriba, mi hijo Nelson ¡Huracaña, papá! Pa' que andas contando Que vas a volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Mejor haz de cuenta Que fuimos los dos Dos hojas y un árbol Que el viento arrastró ¡Claro, compadre! Eso es para la gente hermosa ¿Cómo no? Para la gente hermosa Ahí es para mis tío Nelson Que están cabizbajos y pensativos ¿Cómo no, papá? Ahí, 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 papá Allá para Luis Fernando ¡Cómo no, papá! Que está recién casado Que hace 15 días Se casó el tabaco El 14 de marzo Está de luna de miel Con su chica de bandera Allá para Don Villatoro ¡Pura caña! Le gusta el hombre Allá para Tilo del Cerro Ya está cerrada Allá para los amigos Que están cheldeando Nomás porque llegó el coronavirus Por ahí dice No lloran, compadre Allá para Uber Que están, siguen cheldeando Acá, Poncho Allá para el Raya Que dice Que está cheldeando Porque llegó el coronavirus Papá, no tengas miedo, papá Ya está de Dios Y te va a pegar ¡Uh! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro Esté llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra La puerta negra La puerta negra Sale sobrando ¡Vámonos, papá! ¡Uh! Sigue la música, gente hermosa Allá para la gente Que gusta bailar Agarradito Pegadito Allá para ti ¿Cómo lo goza? Con la chica de rojo, papá Con la viejita ¡Uh! Ya va a ser hasta viejita ¡Uy, uy, uy, papá! ¡Uh! Ay, ay, ay Bebé, llevar esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compáresete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas dudas de mí ¡Claro que sí, compadre! ¡Uh! En prietita de mi vida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Tú aquí me tienes contigo Me ve llevar esa prieta No le hace que esté casada Ella me dice que está De mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada ¡Claro que sí, compadre!